Como obra estelar, abriendo las alumnas Brenda y Sabrina con dos monólogos distintos. Esta es Tercera Llamada. Comenzamos. Y yo le envío al barbero de su plato y ella caería. Tan joven, tan frágil, tan hermosa. Estas son mis amigas. Mira cómo refugien. Mira esta brillar. Cómo sonríe con la luz. Dios, mi amiga, mi fiel amiga. Háblame, amiga. Escúchame. Ya lo sé. Has estado sola y encerrada todos estos años como yo, mi amiga. Pero ya vine a casa y hay dos maravillas. Tú ahí, amiga. Háblame. Déjame amasarte. Un solo suspiro. Por fin en mi mano. Mi amiga, mi fiel amiga. Descansen ahora. Pronto las desdoblaré. Y vivirán con esplendores. Esplendores que nunca antes se habían imaginado. Pico te harán rubíes. Mis afortunadas amigas. Cuánto ando de hoy. Solo. Ya me cansé de esta vida. Pero si bien me lo decía mi madre. Pero por no hacerle caso. Me andar de resbalos a lo que estoy sugeriendo. Vaya. ¿Qué horas son estas de llegar? Pero ya te dije. O traes el gasto, no hay comida. O llegas temprano, no te abro la puerta. Porque ya me cansé. ¿Qué te has creído? Yo no puedo con la cruz de mi dolor. Pero claro. Yo tengo la culpa por tonta y no sentora. Ay, sí. Conmigo vas a llevar vida de ángel. Claro. Fuera de sin tragar. Pero es decir. Allá andarás bien blanchadito con la bola de chorreadas mientras yo aquí fríe y fríe después de las frígas que tú me das. Pero eso se ha acabado. Y ya no vas. Otro día que llegues, no me encuentras. Me voy con mi madre o con la tuya. Pero con alguien me voy. Yo sola ya no me quedo. Y no me sigas defendiendo porque te doy una escobazo. Que te rompa la psicoteca que me vuelve a autoayuda. Por todo esto. Esto fue... No. 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 No.